La computación en la nube o cloud computing ha sido uno de los principales motores del impresionante destape de la inteligencia artificial en todos los ámbitos e industrias. Gracias a la nube es posible correr algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales sobre cantidades gigantescas de datos, lo cual está facilitando el desarrollo de modelos de inteligencia artificial mucho más avanzados. La combinación entre inteligencia artificial y computación en la nube significa la combinación de la potencia del cálculo escalable con el almacenamiento escalable y distribuido. Un mix perfecto. Para un software empresarial la nube representa la posibilidad de procesar enormes cantidades de información de forma rápida y proporcionar respuestas en tiempo real. Soy Eduardo Paz Lioveras. En estos vídeos hablo sobre software ERP, CRM, inteligencia artificial para procesos de negocio en diferentes sectores y también sobre marketing y temas legales relacionados con la empresa moderna y digitalizada. 14 beneficios clave de la combinación entre inteligencia artificial y cloud computing o computación en la nube en un programa ERP. 1. La computación en la nube proporciona una infraestructura segura, flexible y escalable para albergar los sistemas de inteligencia artificial. 2. La computación en la nube ofrece una altísima capacidad de procesamiento y una gran capacidad de almacenamiento que son necesarios para el análisis de grandes cantidades de datos. 3. La combinación entre IA y computación en la nube aumenta la comprensión de los datos. Permite detectar patrones y predecir situaciones de negocio. Por ejemplo, el sistema de cálculo de predicciones de Google Cloud utiliza inteligencia artificial y computación en la nube para predecir el tiempo o el tráfico con gran precisión. 4. El análisis y predicciones de negocio en tiempo real en un ERP permite a las empresas tomar decisiones más ágiles y obtener ventajas de las oportunidades de negocio. 4. Reduce el tiempo y el coste de los procesos de análisis. 5. Automatiza casi por completo los informes, los reportes, las gráficas de los resultados de la empresa y también genera recomendaciones y conclusiones en relación a los informes. 6. Facilita análisis de la operación y del desempeño en tiempo real porque los ERP en la nube dotados de inteligencia artificial pueden monitorizar las operaciones en tiempo real y detectar problemas o ineficiencias o cuellos de botella de forma automática. De hecho, pueden detectar problemas antes que surjan para tomar medidas preventivas. 7. Esta combinación mejora la gestión de inventario. Los ERP en la nube impulsados por la inteligencia artificial pueden llevar a cabo actividades de predicción de demanda y pueden establecer el nivel de stock que la empresa debe mantener en cada momento para satisfacer su demanda. Es imprescindible para evitar el desabastecimiento o el sobreabastecimiento en negocios complejos. 8. La inteligencia artificial en la nube facilita la integración de la gestión de proveedores y el suministro permite monitorear en tiempo real los proveedores y a su vez detectar patrones de calidad de los productos o servicios y al mismo tiempo el cumplimiento de los pedidos. Aparte, con la información que genera la empresa puede realizar una mejor elección de sus proveedores y también detectar patrones de errores en las entregas. 9. Permite la predicción de fallos de mantenimiento de maquinarias y equipos al tiempo que organiza las tareas de mantenimiento, lo cual reduce costes y aumenta la disponibilidad de los equipos. 10. Facilita la optimización del transporte y de las rutas de entrega en tiempo real. Un ERP distribuido en la nube impulsado por inteligencia artificial puede analizar la distancia al tiempo y los costes de combustible en relación a los pedidos para optimizar la ruta de entrega sobre la marcha. 11. La combinación de IA y distribución en la nube es muy útil en el ámbito de la planificación de producción, concretamente para predecir los recursos humanos y los materiales para cubrir la demanda futura, para anticipar retrasos de producción o fabricación y para detectar fallos. 12. Permite la identificación biométrica de los usuarios del ERP a través del reconocimiento de rostros o escáner de huellas dactilares integrados en la aplicación. 13. La IA permite aumentar significativamente la seguridad de los sistemas ERP alojados en la nube mediante sofisticados algoritmos de autenticación y de control de privilegios, cifrado y defensa de DOS. 14. Esta combinación de IA y computación en la nube facilita la creación no-code y low-code de módulos y de aplicaciones para aumentar las funcionalidades del sistema ERP. Es decir, crear soluciones sin necesidad de programadores o ayudar a los programadores a desarrollar más fácilmente las soluciones. Y esto se hace mediante IA de análisis de datos y Machine Learning. En síntesis, los sistemas ERP que combinan IA y computación en la nube potencian la automatización de los procesos, la predicción de los resultados y de los escenarios del negocio, mejoran la seguridad de la información, mejoran la captura, clasificación, procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos y su visualización en tiempo real y facilitan la visualización de los costes y las posibilidades de reducirlos. Muy bien, si este vídeo te ha parecido interesante y útil, cumplí con mi parte del trato. Suscríbete al canal y pulsa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publica un nuevo vídeo. Espero tus comentarios aquí abajo, al lado del botón de like. Y ahora te sugiero que mires este vídeo sobre inteligencia artificial en la automatización industrial. 8 ejemplos y aplicaciones de software. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recibe un afectuoso saludo.